¡Hey claneros! ¿Qué tal estáis? Amantes de Clash of Clans, bienvenidos a un nuevo vídeo ¿Habéis visto el título? Fijaros lo que tengo pulsado Hoy vamos a mejorar al máximo El sencillito así, tal y como habéis escuchado, vamos a utilizar pócimas libros, martillos, estéis preparados porque ya son los dos últimos niveles de la aldea al máximo, vamos al tope como ya sabéis, mejorando mi aldea, tengo muchísimas ganas, y por cierto, ya os puede salir el nuevo estoy buscándolo, estoy buscándolo ¡Me ha salido! ¡Me ha! ¡Esperate! ¡Está aquí! ¡Me ha salido el nuevo árbol de navidad! Like si quieres que te salga a ti o like si te ha salido ya ¡Bien, tío! ¡Bien! Ahora, ahora me está saliendo el símbolo del wifi me lo van a quitar, me lo van a quitar Vale, pues yo tengo muchos árboles de navidad, ¿por dónde los tenía yo todos? ¿Por dónde los tenía yo todos mis árboles de navidad? Más o menos por esta zona Pues me ha salido casi bien, tío Pero estoy muy contento, chavales, ya me ha salido un árbol de navidad. Bueno, por lo menos es algo No sé si me habrá salido otro, pero por lo menos tenemos un árbol. Chicos y chicas Vamos a darle con todo. Como veis, tengo un libro por aquí y también un martillo Así que lo primero que vamos a hacer es colocarlo a mejorar con 15 millones Y espérate que puede sonar la flota que creo que tengo. Cositas guapas Espérate que suben las recompensas Recoge, recoge, recoge ¡Sí! Vamos a ver si ha bajado el precio. Es el mismo solamente he recogido potenciadores que no tienen que ver con las mejoras Vale, lo vamos a poner a mejorar ¡Guapísimo! Y ahora lo que necesitamos es un libro de héroes. Dijimos que las gemas estaban para utilizarse en esta serie en 30 días mejorando en mi ayuntamiento en mi aldea al máximo. Así que vamos a comprar el libro de héroes por 500 gemas El otro que tenemos en el pase de oro Los juegos de clanes que van a llegar y todo eso lo gastaremos en los héroes que todavía nos queda El rey y la luchadora ¡Vamos con ellos! ¡500 gemas! ¡Madre mía! Es la primera vez que he comprado un libro de héroes Por aquí también me parece que había la pócima... No, el elixir gratis que nos va bien Y luego si necesitamos algo más le damos Por cierto, acaban de llegar ya los tejados, los terrenos, los adornos ¡Ojo que me gusta! ¡Madre mía! ¡Qué caro! ¡3.000 medallas! Prefiero comprar 100.000 de elixir ¡Chicos, chicas! Bien, ahora vamos con el libro ¡3, 2, 1! ¿Estáis preparados? ¡Nivel 59! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Nivel 59! ¡Guapísimo! Y ahora ha llegado el momento de utilizar el centinela al nivel máximo en el próximo ataque Martillo Martillo de héroes Martillo de héroes, efectivamente Dije que en esta serie íbamos a ir con todo Así que 3, 2, 1 ¡Ahí lo tenemos! ¡Nivel 60! ¡Vamos! ¡Bien, tío! Ya no se puede mejorar más el centinela a no ser que llegue una actualización Otra más antes de que termine el año que ya me parecería una tremenda locura Así que como ya sabéis vamos a atacar Muy pronto subiré el segundo desafío de Navidad para llegar a la a las siguientes recompensas y no me lo creo que tengo un constructor libre es que en este vídeo solo pasan cosas buenas Voy a... Sí, sí, sí Bomba aérea ¡Para adelante! ¡Perfecto! Y tenemos que a la luchadora real le quedan 4 días Necesito más velocidad Necesito más velocidad Tengo unas cuantas... Venga, venga 1, 2, 3 Madre mía Es que estás de loco ¡Velocidad! 1, 2, 3 Acabamos de acelerar 30 horas con 3 pócimas ¡Me gusta! Y ahora ¡Ataquemos! ¡Ataquemos! ¡Botinazo! 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 Me acaba de salir esta aldea 1.300.000 y 14.000 de negro Me gusta y además llevamos otra máquina de asedio que vamos a abrir zona hasta el ayuntamiento ¿Desde dónde? Espérate que lo estoy pensando desde aquí Voy a poner simplemente 2... 2 pecas y vamos a ir abriendo poquito a poco Esto llega hasta el ayuntamiento ¿Eh, chavales? Esto llega hasta el ayuntamiento y esas cosillas ya sabéis que a mí siempre me gustan Venga, venga Dispara más Dispara más Es un poco lento a veces pero en cuanto ya abra zona esto se pone se pone ágido ¿Eh? Se pone ágido Ahí va Centinela a nivel máximo Ni me lo creo, mi gente Ya no vamos a tenerlo nunca más inactivo Madre mía Qué emoción, chavales Madre mía Qué emoción El centinela nunca más inactivo ¡Vamos! Lo que hemos conseguido en el vídeo de hoy Es que no tiene nombre, chavales Es que no tiene nombre El ayuntamiento hemos estado a punto de tirarlo No me lo creo Le ha quedado nada Ir hacia arriba Hacia arriba Hacia arriba Hacia arriba Hacia la reina Venga, venga, venga Ahí he enganchado una buena Vamos, vamos, vamos Ahí estamos ¿Qué queda la habilidad del centinela? Que es que ya no me acordaba Llevaba tanto sin el centinela que ni me acordaba Ayuntamiento Para el suelo Buenísima Voy a lanzar por aquí esto ¿Qué más tenemos? Esto Tres valles Estás aquí paradas GG Warplay, hermano GG Warplay El centinela Tío, el centinela le estaba pegando a la gente Y lo tengo en modo aéreo Claro Te enseñaros ayer el vídeo increíble de las nuevas misiones de los duendes Claro Hay que ir en modo terrestre Lo tiene que ir en modo terrestre F por mí F por mí Vale, no pasa nada Está siendo curado Tengo un montón de sanadoras Van hacia atrás los... Yeti, ¿dónde vas, hermano? Que estaba aquí la reina Pero, pero, pero Si es que estaba súper bien Ahora me tengo una rabia Mis grandes sanadoras Se van a ir por fuera Hemos pillado bastante el exil Ahí está la reina curándose algo El centinela Mágico Me parece una skin Incondicional Qué guapa está También está muy chula La skin de Navidad De este pase de oro Si lo compráis Gracias a todos Por utilizar el código aniquilo Sois los mejores Y este ataque Para llevar el centinela No ha salido muy bien Pero vamos a por el siguiente Porque literalmente Es que se me ha olvidado Que llevo el centinela Se me olvida, chavales Llevo casi 15 días Sin el centinela Y en serio ¿Vosotros compraríais Algunas de estas Decoraciones Para vuestra casa En la cima de la capital? Es que valen 3.500 De medallas de asalto Es... Yo creo que es demasiado Para 3.500 Entonces prefiero comprarme Pócimas de investigación ¿Sabes? Como estoy haciendo ahora Y que me voy aquí al laboratorio Y que le pongo las pócimas De investigación ¿Por qué? Porque estoy muy loco ¡Vamos mi gente! ¡Nuevo ataque! Esta vez vamos a robar Un botinazo Rozando el millón De cada recurso Y 10.000 de negro Busquemos, busquemos, busquemos Que tenemos ahora Un ataque diferente Con un ejército diferente Y una máquina de asalto Diferente Así que según lo que estoy viendo Creo que la mejor posición Va a ser aquí ¿Por qué? Porque le damos a 3 defensas Muy chulas No hay vallesta cerca No hay mortelo cerca Y además Rompemos el muro Para centrar ahora Nuestras... ¿Le estamos...? ¡No le estamos dando el muro de abajo! ¿Por qué le estamos dando Al de arriba y no al de abajo? Ah, vale, ah, vale, ah, vale Ahora Pero igualmente no se va a romper Necesitamos más potencia Por lo cual Voy a soltar por aquí esto Y ahora 1, 2, 3 Perfecto Desde atrás Todas las brujas Y los lanzarrocas Vamos, vamos, vamos Ya he cambiado el centinela A modo terrestre, hermanos Ya he cambiado el centinela A modo terrestre Esto solo pueden ser cosas buenas Esto solo pueden ser cosas buenas Vamos, vamos, vamos Al centro, al centro, al centro Al centro Y ahora Como hemos tenido el salto ese Irán hacia la izquierda O hacia la derecha Tenemos una posición buena Otra posición regular Y esto va a ser veneno con rabia Y esto va a ser aquí Una grandísima Congelación El centinela Que se me olvida otra vez Darle a la habilidad Chavales Que tenemos la habilidad El centinela Es que ni me lo creo Mi gente Ni me lo creo Le he dado A la habilidad del centinela Dios mío Que potencia Tío Que le pudo dar A la habilidad del centinela Vosotros sabéis lo que es eso Todas tus tropas Inmunes Durante Yo que sé Veinte Veinticinco segundos Ya no sé cuánto es O quince segundos Da igual Lo que sea Pero tengo tropas inmunes Tengo tropas inmunes Gracias Gracias Centinela Bueno Gracias a los libros Gracias a vosotros Y gracias a todo el mundo Que está siempre a tope En mis En mis vídeos Por aquí tenemos Cuatro defensas juntas Muy interesantes Contra el lanzallamas Así que vamos a destruir Esos cuatro edificios Facilito El rey caerá rápido Que por cierto Llevo el rey Legendario Campeón Esta aquí me gusta Mucho 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 Como decía Estoy encargándome De ese centro El águila Creo que va a tardar En dispararme Como unos cuatro segundos Al lanzallamas Y el lanzallamas Es que es la mejor Pase lo que pase Es que es la mejor Máquina de asedio Es la mejor Máquina de asedio Con diferencia Por cierto Aquí alguien le ha utilizado El nuevo Hechizo de Santa Claus Oye Muy chulo Esos 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 regalitos ¿Quién quiere regalitos Por Navidad? Vamos mi gente Que emoción Que emoción La Navidad está ya A la vuelta de la esquina Y Y Tenemos regalitos De De Navidad En Clash of Crown Ojo 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 Vamos con otro ataque Vamos con otro ataque Claro que sí Este también me ha gustado mucho Porque si sumamos el bonus Hemos hecho más de un millón de cada Vamos Centinela al máximo Sí Y por cierto En cuanto volvamos Ya voy a tener El laboratorio disponible Para colocar otra mejora Madre mía Esta se lleva Ese botín Ese botín me gusta ¿Sabéis por qué? Porque está a punto De terminar mi laboratorio Y necesito mucho elixir Vamos a por ello Vamos a por ello Mi gente Let's go Bien Desde el lado No tenemos vallas Ni nada Me gusta Le voy a poner un gigante Por si sale Que es un Tesla Maravilloso Escondido Del inframundo Le coloco ya Mi máquina de asedio Y efectivamente Teníamos un Tesla ¿Se ha de un Tesla ahí? ¿Puede haber otro aquí? No Hay un Tesla solamente ¿Vale? Me va bien Me sirve Me sirve Como el pase de oro Con el código aniquilado Siempre activo Mi gente Vale Ahora El monolito Lo he visto ¿Dónde está? Ah vale Está arriba Bastante alejado Aunque deberíamos De reventarlo Nada más empezar Así que Perfecto Monolito Ahí vamos En busca del monolito Perfecto Soltamos esto desde atrás Puedo poner el centinela Chavales Ya me estoy acostumbrando A darle a la habilidad A la habilidad del centinela Así sí Chavales Así sí Vale Le voy a soltar esto por aquí Voy a esperar un poco Parece que del castillo No sale nada Así que voy a meter aquí La congelación Espero un poco más Y efectivamente No sale nada Al castillo del clan Ven el aquí Buenísimo Y le doy ahora La habilidad del centinela Arriba Estamos dificultosos Abajo está bien Explota el ayuntamiento Madre mía La habilidad del centinela Es que no me lo creo chicos Que volvemos a tener El centinela activo Vamos Vamos Que emoción Que emoción Centinela atacando De nuevo Vamos Es que es de locos Chavales Es que es de locos No sabéis lo importante Que es tener el centinela En cuanto lleguéis al nivel 11 Poneros a nivelar El centinela Si la reina ya la tenéis al 40 Cuando lleguéis al nivel 11 Intentar subir la reina De vez en cuando Pero el centinela Progresión máxima Progresión máxima Centinela Sin De verdad Sin preámbulo Para arriba Para arriba Vale Queda un minuto 23 Tenemos aquí una dificultad Le damos a la habilidad Sigue para adelante Va a disparar Dispara 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 Necesito Uff No se que hacer Chavales Si necesito la potencia De los montas Vamos He soltado los montas Porque Los necesito aquí Ya Si no la reina va a morir Y nadie quiere eso Venga Torre infernal Es que la torre infernal Estaba a más de 3 cuadritos De la muralla Por lo cual la reina No iba a llegar Por eso he soltado La máquina a la serie Que iba a tardar demasiado Esto es una estrategia Válida para reventar Para analizar Para sobre todo Ganar Y ahora Según lo que estoy viendo Voy a tener que lanzar Esto aquí Que creo que es la mejor posición Porque me puede llegar El mortero de arriba Pero No se si habrá aquí Conjunto de explosivos Etc Vamos a verlo Parece que no hay Conjunto de explosivos Por lo cual Ha sido una buena curación Pues si Ha sido una buena curación Pero no No buenísima Quedan 30 segundos Con el centinela Podemos conseguir un 100% 28 segundos Quedan 34 millones de edificios Hermano Quedan 34 millones de edificios Y ahora encima Todo sale una trampa de esqueleto Pero bueno No me preocupa la trampa de esqueleto Lo que me preocupa Es que en estas En estas Extractoras De elixir En los recolectores No, no Hombre No, que hace la reina A 10 segundos De terminar la partida Que Vete por el laillo Vete por el laillo Tu hubieras hecho 4 o 5 recolectores Reina Tu hubieras hecho 4 o 5 recolectores Venga Pégale a los recolectores Ahí los recolectores Había elixir De bueno Los recolectores Tenían elixir rosado De bueno No hemos llevado Un millón de cada Eso me gusta El botín De Del bonus estelar Lo reventamos Así que me lo llevo todo Y ahora Como he dicho Ha terminado Mi laboratorio Investigar Investiguemos Por supuesto Investiguemos Algo tocho Algo tochísimo Salto Pues mira 20 segundos más Me sirve 13 millones Y 13 días Me cago en la leche 13 días 13 días Ya casi fin de año De nuevo 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 Póximas Póximas He comprado todas las póximas De investigación Pero que me dices Wey Vale Pues voy a comprar Estas póximas también Donde hay póximas De investigación Yo he entrado Para pillar las póximas Ahí está Perfecto Acabamos de llegar Póximas De investigación Arriba Abajo Izquierda Derecha Donde hay No hay más Beneficios Recompensas Hay póximas De investigación Pendientes 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 Póximas De investigación No hay ya Póximas De investigación Bueno He pillado una Que nos quitamos un día Dentro de Exactamente Cuánto Cuánto le quedan Las medallas Para que me vuelva Vuelva a tener esto Le quedan 5 días ¡Qué huele a la leche! 5 días! Vale Da igual Una póxima Perfecto Así se juega Así se ganan Vale Ya tenemos de nuevo Todo listo Y quiero volver a atacar Busquemos un botinazo ¿Sí o no? ¡Sí! Cada leyenda te encuentra Estos diseños tan peculiares Que dice ¿Le ataco? ¿No le ataco? Tumbo el ayuntamiento Y me voy ¿Qué harías? ¿Tumbas el ayuntamiento Y te vas? Mira Te voy a enseñar Lo que pasa Si tumbas el ayuntamiento Y te vas Mira Pongo la reina aquí Le doy a la habilidad Me como una bomba Pero bueno No se distrae En ningún sitio más Ahí tumbamos el ayuntamiento Me voy Como he hecho un 2% Solo robo 9600 de bonus O sea ¿Qué? He ganado dos copas Lo más interesante Pero es que las copas No nos interesan a nosotros A seguir buscando Grandes rivales Y grandes botines Sí Estoy motivado Para el último ataque Vamos a buscar el 100% Y por supuesto Lo vamos a encontrar Llevo un ataque Y un ejército diferente Estoy concentrado Estoy concentrado Estoy bastante concentrado Eh Rerere Sí Creo que va a ser Desde aquí Ahí estamos Perfecto No creo que salga Ningún tesla No creo La verdad es que no creo Vale Y ahora Para reventar el centro Me gustaría Llegar Vale Con 3 Se pone aquí Un salto Se coloca 1, 2, 3 Todas las brujas Atrás Atrás brujas Unos cuantos de estos Es que Vale, vale, vale 1, 2, 3 1, 2, 3, 4, 5 Perfecto Y ahora aquí Que abramos zona Hasta el infinito Más allá Perfecto Me gusta lo que veo Nos vamos al centro De cabeza De cabeza Que voy para el centro Ahí estamos En el centro Por supuesto Nos merecemos Ahí una congelación Guapísima Tenemos una rabia encima El centinela Se fue de fiesta Que estábamos haciendo En el centro Con todas las trampas Que había Vale, no pasa nada Ahora vamos al centro Seguimos avanzando Sé que el lanzallama Le va a pegar al centro Porque me lo estoy cargando Absolutamente todo Izquierda, derecha Derecha, izquierda Aquí estamos bien Voy a esperar un poco Le doy la habilidad del rey Bien Y ahora Lanzallama Empieza a reventar el centro Tú sabes Tú vales Tú eres el ganador Le doy la habilidad Estamos ahí sufriendo un poco de daño No quiero perder al rey ya Ahí está el centinela Vamos Cárgate lo que pilles Hermano Cárgate lo que pilles La reina a tope Un minuto 45 Esto sí es un 100 Esto sí va a ser un 100 Yo sé que dentro del lanzallamas Hay montapuercos Montapuercos Están a la orden del día La reina le quedaba esto de vida Y ahora tiene todo esto Así que vamos bien En nada Creo que le damos al ayuntamiento O ya le estamos dando Ya le estamos dando al ayuntamiento Vamos Claro que sí A destruir todo lo que hay alrededor Nos vamos para el centro Yo creo que del centro no va a salir nada Pero le voy a meter un veneno Sobre todo por ralentizar a los A los A los Constructores que hay Estamos en el centro Se acerca la reina No tiene habilidad ni nada Pero le estamos dando A una torre infernal Buenísima Buenísima ¿Qué queda? Queda solo lo que salga del castillo y el clan Atentos eh chavales Atentos que se viene lo chido Atentos que se viene lo chido Ahí está el ayuntamiento Ayuntamiento Dímelo ya que va pa'l suelo Pa'l suelo, pa'l suelo, pa'l suelo, pa'l suelo Pa'l suelo Pa'l suelo Bien Y esto es un 100% Tal y como había pronosticado Vamos Y es solo Inclusamente Gracias a que tengo el centinela Si no hubiera tenido el centinela ¿Esto es un 100% o no es un 100%? Vamos montapuercos No me falléis Vale, vale, vale Llegan como 40 esqueletos Así que Se vino el 100% 13 copas Que espero no haber subido a leyenda Más El bonus 1.100.000 Me gusta No, leyenda está lejísimo Tío, me quedan 340 copas Dono rápidamente Y chicos y chicas Queda un día y 20 horas Para el nuevo desafío Así que todo el mundo suscrito Y todo el mundo muy atento Porque os voy a traer la mejor forma Para conseguir 3 estrellas En el regalo azul Desafío Clasividad Por supuesto Por supuesto Mañana traeré Más Misiones De un jugador Así que si queréis llegar a El circo de mamá Suscribiros también Que os traeré más contenido Y por supuesto Si os queréis divertir Por aquí tenéis nuestros canales El canal de Mayes Y el mío Para suscribiros Y aquí más vídeos A por toda mi gente Os quiero familia Y aquí más